No ves que está cambiando todo, no ves las cosas como están Tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de frialdad Tiempo de luchar para estar firmes, con valor Mantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará Y aunque la tiniebla haya vencido sobre algunos Todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar ¡Gracias por ver el video!